¿Qué pasa con los precios de los precios? En la medida de que cada productor tenga una situación diferente y de acuerdo a la escala es su realidad, ¿no es cierto? También con alguna complicación, tal vez no tanto como en algunas otras provincias en lo que respecta al tema climático, pero siempre con alguna espada. Nunca los extremos son buenos y por suerte, por ahora, los dos ríos, a pesar de que el Uruguay está un poco más alto, más fuera de caja, sobre todo hasta la zona de Concepción de Uruguay, no está afectando a los campos bajos, que tradicionalmente siempre nos saca la disparada y se nos complica bastante, más en la época del año que estamos, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahora parecería que esto no va a complicar, así que en esa realidad no podemos manejar. En lo que respecta al exceso climático, como decía anteriormente, seguramente no es igual que lo que está sufriendo como ser el norte de Corrientes, donde lleva más de 2.600 milímetros en cinco meses, un disparate para que se tenga la magnitud, esa zona del promedio son 1.350, 1.400 milímetros. Pero igual, afecta, afecta y mucho el estado de los caminos, en Entre Ríos tenemos muchísima dificultad, es un tema que el gobierno no ha solucionado, Fares lo viene planteando, el viernes pasado tuvimos en la reunión de consejo y era un tema, ¿qué estrategia podíamos tomar? Porque el peligro de que estos muchachos siempre inventan alguna cosa nueva y vos sabés que, como decimos en el campo, el tiento sale de la misma lonja. ¿Qué quiero decir con esto, para traducirlo? Es que después se inventan impuestos los caminos por los municipios o demás, como tienen acá en las provincias vecinas, y la verdad que engrosan las arcas del municipio, pero los caminos de la producción, en cierta forma, prácticamente inexistentes. Aquellos que tienen tambo lo sufren todos los días, y bueno, los que tenemos otro tipo de plantaciones, en la época que tenemos que sacar la producción, ya sea el arroz, la soja o el maíz, lo tuvimos este año. Está bien, el exceso climatológico podrán decir que son años normales, pero la verdad que la realidad es esa, y hoy yo creo que en el común de estos últimos 10 años lo venimos planteando todos los días, y yo creo que se podía haber avanzado, y la verdad que los caminos están iguales o peores que nunca, y después nos van a echar la culpa que, bueno, que andamos con los tractores los 4x4, con la doble tracción y lo que sea, pero bueno, es una herramienta que tenemos para podernos defender y poder, a duras penas, movilizarnos. Ese es un cuello de botella que creo que es confluyente en toda la litoral mesopotámico, que lo tiene Santa Fe, que lo tiene Chaco, que lo tiene Formosa, lo tiene Corrientes, y es un tema no solucionado, el tema de rutas. El tema de seguridad es un poco relativo, hay también algunos problemas puntuales, tal vez los muchachos no se quieren mojar y con el tema de la lluvia, no nos están toqueteando demasiado, pero también es otro problema. Y bueno, la hacienda está más liviana, el ternero está más liviano, y bueno, se han achicado los campos a pesar de que todavía no hay lado. Ese es un poco el panorama que tenemos respecto a la ganadería provincial.